Este acuerdo que emitimos ahora es un acuerdo con participación de la sociedad, con participación de los usuarios del agua, con participación del sector productivo, que han sido aportes fundamentales que han dado para poder construir la base, la base fundamental de este nuevo acuerdo que ahora vamos a emitir. Este nuevo acuerdo que lo estamos haciendo, la recaudación que lo vamos a hacer, vamos a destinar los fondos para proteger las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas, que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque el agua es un recurso que está escaseándose, nuestras fuentes de agua están destruyéndose, nuestros ríos están siendo contaminados y es hora de que podamos planificar políticas públicas que vayan a proteger y ser responsables con nuestros hijos y con nuestras futuras generaciones. Entonces, la recaudación que lo vamos a hacer, vamos a destinar los fondos para proteger las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas, que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque el agua es un recurso que está escaseándose, nuestras fuentes de agua están destruyéndose, nuestros ríos están siendo contaminados y es hora de que podamos planificar políticas públicas que vayan a proteger y ser responsables con nuestros hijos y con nuestras futuras generaciones. En segundo momento, la recaudación que vamos a destinar para modernizar y fortalecer nuestra institución, que es la Secretaría Nacional del Agua. Y en tercer momento, los recursos que recaudemos vamos a destinar para proteger, potenciar y mantener la infraestructura hidráulica que tenemos en estos momentos. Gracias.